¿Cómo te va? Qué bueno poderte saludar. Muchas gracias por venir a mi programa donde aprendemos recetas infalibles y sin ni un solo secreto para ti. Hoy uno de mis platos favoritos. Me encanta, me lo has pedido mucho y por eso estoy acá para podértelo presentar. Juntos tú y yo vamos a hacer unas maravillosas e inolvidables croquetas de jurel. Vamos a ver el listado de ingredientes. El ingrediente principal, la estrella de este plato, el jurel. Aquí estamos ocupando jurel en conserva. Este ya está limpio, desprovistos de piel, espinazo, espinas y lo tengo levemente desmenuzado. También puedes ocuparlo fresco pero recuerda quítale absolutamente todas las durezas entre ellas el espinazo, las espinas y ojalá absolutamente la piel. La diferencia sustancial entre esta receta de croquetas de jurel y otras es la incorporación de este hermoso pantón de colores que se llaman vegetales. Ocupa el que quieras. Te aumenta considerablemente el valor nutricional de la receta y además te la deja aún más deliciosa y colorida. Mis verduras sugeridas son espinaca, repollo, pimentón rojo, champiñones, zanahoria, cebolla, zapallo italiano y algo de cilantro. Y los ingredientes de sabor que también terminan dando la estructura a nuestras croquetas de jurel son aceite de oliva, ajo, orégano, sal, pimienta, huevos, jugo de limón, harina. De la variedad de harina que a ti te gusta utilizar y absolutamente optativo es el uso de algún ají, en este caso merken y también del jengibre para darle una personalidad aún más cítrica a tus croquetas. Vamos ahora a la preparación. Nutricionalmente es absolutamente aconsejable incorporar la ingesta de productos del mar a nuestro organismo con mayor periodicidad. Lo mismo pasa con los vegetales. Lo bueno de esta receta es que en ella encontramos absolutamente todo lo que te acabo de mencionar. Nos vamos inmediatamente al fuego. Aceite de oliva en nuestra ollita, aproximadamente tres cucharadas soperas y vamos incorporando las verduras que van a ser una base de sabor fundamental en nuestras croquetas. Cebolla, pimentón, del color que tú quieras. Todo picado en cubitos bien finitos. Dientes de ajo. Hemos agregado una taza de cebolla, media taza de pimentón rojo, tres dientes de ajo y una taza de zanahoria. Vamos a condimentar inmediatamente con un poco de orégano y también con algo de sal. En este caso vamos a ocupar esta variedad de sal fina. Siempre en cantidad moderada al final rectificas. Comienza a dar cocción por aproximadamente cinco minutos a fuego medio. Queremos que se suavice. Anda cuidando que bajo ni una circunstancia se vaya a quemar. Si sientes que la preparación se te va secando, no te preocupes. Basta con que agregues un poquitito de agua y disminuye la temperatura de la preparación y además va retirando los jugos que se van pegando en la olla y eso es puro sabor. Continúe dándole el tiempo que necesita. Cebolla blandita, acaramelada y suave. Momento de agregar vegetales que necesitan menos cocción. Zapallito italiano. Estamos agregando una taza de zapallo italiano, una taza de champiñones y una taza de repollo picado muy fino. Seguimos mezclando y cocinando. Y finalmente agregamos la espinaca picada. Obviamente bien lavada. Puedes ocupar acelga, el vegetal de hoja que tú quieras. Estas se van a demorar tan solo tres minutos. Veinte minutos en total le dimos a la cocción completa de verduras. Ahora las vamos a sacar de acá para que pierdan un poquito de temperatura. Verduras listas, juré listo. Ahora vamos a batir levemente tres unidades de huevo. Condimenta con algo de pimienta negra y con un poco también de sal y vamos a dar trabajo. Fijate el punto de los huevos. Han triplicado su volumen y están muy cremosos. Por cada unidad de huevo vas a agregar una cucharada sopera de harina. En este caso tenemos tres huevos enteros y agregamos tres cucharadas soperas de harina. Me faltó un poquitito en la última y seguimos batiendo. Así vamos a incorporar la harina y vamos a evitar que hayan grumos. Momento de hacer la mezcla. Mira, en un bowl de tamaño mayor vamos a incorporar primero las verduras. Si te das cuenta están sin nada de líquido. Eso fue producto de los aproximados 20 minutos de cocción que dimos. Vamos a agregar inmediatamente el jurel desmenuzado. Acá tengo medio kilo de jurel también sin nada de líquido. Voy a condimentarlo con aproximadamente una cucharada sopera de hojas de cilantro picado muy fino. Puede ser cebollín, puede ser cibulet, puede ser perejil, lo que tú tengas. Y comienza a mezclar muy bien. Incorpora un poquitito más de sal. No te puede faltar. Aquí puedes agregar, si es que te gustan los sabores más exóticos, ¿cierto? Un poco de aceite de sésamo o bien salsa de soya o salsa de ostras, por ejemplo, llévalas literalmente a otro nivel. Y una vez que hemos incorporado todo muy bien, como tú lo ves acá, es momento entonces de agregar el huevo batido con la harina. Esto lo va a ligar y le va a entregar mucha textura. Si no comes yema de huevo, hazlo solo con las claras. No hay ni un problema. Y si quieres, por ejemplo, y tienes incorporado en tu dieta fruto seco o semilla, agrégalos también en este momento. Literalmente te vas a sorprender con lo que vas a obtener. Incorpora todo esto muy bien y te voy a entregar una tremenda novedad. Esto lo puedes hacer frito en aceite hondo o a la plancha con gotitas de aceite de oliva, como lo vamos a hacer ahora o incluso en el horno. También lo vamos a hornear porque sé que hay muchos de ustedes que están un poquitito alejados de la fritura. Lo importante es que estas croquetas sí o sí las puedas incorporar en tu dieta. Sartén. Ojalá antiadherente, por supuesto. Un poco de aceite de oliva en la base. Puedes agregar el aceite que a ti te guste utilizar. Bien. Y luego, mira qué simple. Mézclalas un poquitito más. Recuerda que te había sugerido que si querías dejarlas un poquitito picante, podrías agregar el ají que tú quisieras. Y si quisieras dejarla más cítrica, también podríamos haber agregado algo de jengibre. Mira, el equivalente a una cucharada sopera colmada de mezcla. Y nos vamos. Aplastamos levemente. Y eso es. Hagamos lo mismo con aproximadamente 4 unidades. Para ir al horno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora estoy ocupando una gomita siliconada. Las venden en todo el retail gastronómico. De lo contrario, puedes ocupar algún papel antiadherente. Y lo mismo. Montitos preparados con aproximadamente una cucharada sopera. De esta manera. Los aplastas un poquito y los llevas al horno. El horno debe estar aproximadamente a 180, 190 grados Celsius. Y los vas a cocinar por 20 a 25 minutos, dependiendo de la temperatura que logre tu horno. A partir de este momento, fuego muy bajo. Y para asegurarte que se cocinen bien, tápalos y dales ahí aproximadamente 6 minutos. Ayúdate con una espátula y una cucharita y comienza a dar vuelta tus croquetas de jurel con verduras. Listo. Mira qué maravilla. Vuelve a tapar y lento pero seguro 5 nuevos minutos. Listas las primeras. Las sacamos y repetimos el proceso con la mezcla que nos va quedando. Vamos muy, muy bien. Mira qué delicia. 4 de 4. Ni una se desarma si sigues estos simples consejos. Tiempo transcurrido en nuestro sartén y en nuestro horno. Son dos preparaciones idénticas pero que al mismo tiempo producto de su forma de cocción son totalmente distintas. Mira, si no te gusta comer aceite, mira cómo salen las del horno. 6 de 6. Todas perfectas. Mira, esto es una delicia. Las puedes servir por la cara, cierto, en la que se cocinaron o bien al revés. Mira cómo cambian. Olvídate como colación para los niños. Son una delicia. No conozco ni un solo ni una sola niña o niño a quien no le gusten estas cosas. Y las que preparaste también en aceite. Mira, qué maravilla. 6 primero, 8, 10, 12, 14, 15 con la receta que acabamos de tener. El jurel es delicioso. Es sano. Tiene un aporte nutricional impresionante. Es económico además. Mira por favor lo que puedes obtener. El jurel es recomendable porque tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 3. Tiene un increíble contenido proteico. Es ultra recomendado para los deportistas porque ayuda a la regeneración de músculos, órganos vitales y tejidos. Tiene mucho potasio que es necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Tiene yodo, vitamina A, vitamina D y cada día se le encuentran más y más beneficios. Muchas gracias por dejarnos cocinar para ustedes parte de los sabores de nuestras familias, de lo que se ha comido en nuestras casas. Comida deliciosa, sana y muy fácil de hacer. Y lo más importante, a nuestro alcance. Muchas gracias por venir. Yo soy Álvaro Barrientos Montero y te invito a que sigas viendo cada semana mis programas. Esto es una locura. Corta.